Tony, escúchame. Es el contratante. Es el contratante, ¿de acuerdo? No puedo perder este trabajo. Sí, sí, entiendo. Habremos de esto. Bueno, hablaremos de esto en la mañana. Bien, buenas noches. Muévete. Día divertido, ¿eh? ¿Qué haces levantada? Es tarde. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es la hora de dormir. Pero aún no es hoy. Oh, cariño, por favor, no ahora. No tengo energía para esto. Ten. ¿Qué es esto? Tu cumpleaños. Te quejabas de que tu reloj estaba roto. Entonces, pensé que... ¿Te gusta? Cariño, esto es lindo, pero creo que está trabado. ¿Qué? No, no, no. ¿De dónde sacaste dinero? Drogas. Vengo drogas duras. Oh, bien. Puedes ayudar a pagar la hipoteca. Eso quisiera. Eso quisiera. Buenas noches, pequeña. ¿Hola? Sara, Gabi, yo necesito que le des el teléfono a tu papá. ¿Tío Tommy? ¿Qué hora es? Necesito hablar con tu papá ahora, ¿hay algo? ¿Tío Tommy? ¡Hola! ¿Qué fue todo eso? ¿Papá? 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 ¿Estás aquí? ¿Dónde diablos estás? Recibimos informes que demuestran que las víctimas de la infección muestran un aumento de reactividad. Debemos sacar a todos de aquí ahora. Hay una cinta legal. ¡Ey! 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 Balancy! ¡Ey! ¡Papá! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué sucede? Ahí está su teléfono. Mucho llamadas perdidas. ¿Dónde demonios estás? Llámame. En el camino. Aquí estás. Sara, ¿estás bien? Sí. ¿Ha entrado alguien? No, ¿quién trataría de entrar? ¡No te acerques a las puertas! ¡Quédate ahí atrás! Papá, me estás asustando. ¿Qué sucede? Eso no es súper. Algo no está bien. Creo que están enfermos. ¿Enfermos? ¿Cómo? ¡Dios! ¡Jimmy! ¡Papá! Ven aquí, ven aquí. ¿Qué es Jimmy? Está bien. ¡Jimmy, te lo abierto! ¡Dios mío! ¡No! ¡Vete! ¡Vete! Le disparaste. ¡Yo lo vi esta mañana! Escúchame. Algo muy malo sucede. Debemos salir de aquí, ¿me entiendes? Sí. ¡Dios mío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dios mío! ¿Dios mío? ¡Vamos! ¿Dios mío! ¡Dios mío! ¿Dios mío! ¡Vamos! ¡Vamos! Dice que la mitad de la ciudad enloqueció. ¿Podemos irnos, por favor? Una clase de parásito o algo así. ¿Vas a decirme qué sucedió? Después. Neiza, ¿cómo estás, cariño? Estoy bien. ¿Podemos oír que hay en la radio? Sí, seguro. Gracias. Sin teléfono celular, sin radio. Sí, vamos muy bien. El reportero no paraba de hablar. ¿Dijeron hacia dónde ir? Dijo... El ejército bloquea la autopista. No hay forma de llegar a traviscar. Significa que hay que ir a la cárcel. Vamos a hacer la cárcel. Allí vamos. ¿Dijeron cuántos se han muerto? Probablemente muchos. Encontré a una familia, todos arruinados. ¿Son de casa? Sí. Lo siento. Por Dios, ¿cómo pasó esto? No tenía ni idea. No somos el único pueblo. Al principio decían que era solo la zona azul. Ahora mencionan la costa este, la costa oeste. Dios santo. La granja de Luis. Espero que ese maldito haya salido. Seguro que sí. ¿Estamos enfermos? No. No, claro. ¿Cómo lo sabes? Dicen que es solo la gente en la ciudad. Estamos bien. ¿Jimmy no trabajaba en la ciudad? Aslies trabajaba en la ciudad. Estamos bien. Confíenme. No. Veamos que necesitan. ¿Qué diablos crees que haces? Sigue conduciendo. Sigue un niño, Joe. Nosotros también. Pero tenemos espacio. ¡Hey! Sigue conduciendo también. ¡Detente! No has visto lo que yo vi. ¿Alguien más pasará aquí? Deberíamos ser para la ciudad. No. Esto es malo. Todo el mundo tuvo la misma maldita idea. Bien. Podemos volver atrás y... ¡Venga, amigo! ¿Qué pasa? ¡No! 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 ¿Qué diablos sucedió? ¿Viste eso? Sí, lo vi. ¡Demonios! ¡Gira aquí! ¡Gira aquí! ¿De qué están oyendo? Eso trato. ¿Qué sucede? No podemos quedarnos aquí. Yo no puedo atravesar los dos. ¡Pero sed entonces! ¡Están detrás de mí! ¡Allí! ¡Allí, allí! ¡Aguanta! ¡Ve! ¡No! Papi... ¡Hey! ¡Hey! Tacства! ¡Tele께서! ¡Un beso! ¡Tu ciudad de nuevo! ¡Pamá! Estoy aquí, Silo, estoy aquí. Dame la mano. ¿Qué pasa? Me duele la pierna. Tendremos que correr. Vámonos a salvo. ¡Vamos, cielo! ¡Sujétate, folle! ¡Vamos, cielo! ¡Vamos, cielo! ¡Vamos, cielo! ¡Solamente el otro concedor, lo hicieron! ¡Solamente el otro concedor, lo hicieron! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos, cielo! ¡Por aquí! ¡¡¡Aaah! ¡Aaah! ¡¡Aaah! ¡Aaah! ¡¡¡Aaah! ¡Aaah! 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 ¡Fue trasero el corazón demasiado! ¡Aaah! ¡Por aquí! ¡Por el que el del coño! ¡Vamos! ¡Greso muerto! Ya casi llegamos, ya que sí. ¡Vamos! ¡Use a una salida! ¡Vamos! ¡No! ¡Gracias! 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 Está bien, cielo. Estamos a salvo. ¡Hey! Necesitamos ayuda, por favor. Es mi hija. Creo que su pierna está rota. ¡Alesto ahí! Bien. No estamos enfermos. Hay un par de civiles en el perímetro exterior. Solicito instrucciones. Papi, ¿qué sucederá con el idiota? Te pondremos a salvo y volveremos por él, ¿sí? Señor, hay una niña. Pero... Sí, señor. Escucha, amigo. La hemos pasado mal. Solo necesitamos... ¡Oh, mierda! Por favor, no. ¡Oh, no! ¡Sara! ¡Mueve las manos, cielo! Lo sé, cariño. Lo sé. ¡Dios! Escúchame. Sé que muere, cariño. Estarás bien, cielo. Quédate conmigo. Bien. Te levantaré. ¡Dios! Lo sé, cariño. Sé que muere. Vamos, cielo, por favor. No sé, cariño. No sé. Sara. Cariño. No me hagas esto, cielo. No me hagas esto, pequeña. Vamos. No. 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 No, por favor. Dios. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. No lo hagas, no, Dios. ¡No!